Cositas cómodas y que quedan genial, la verdad. La blusa está chic, que es un poquito de manga fruncida, los hombros al aire, que es perfecto para llevar ahora. Y queda así sueltecita, o te puedes poner un cinturón, que también tenéis la foto puesta, que con una mano ya no puedo, y queda así, más pegadito, y luego sale también el vuelo, como queráis. Pero yo me lo he puesto así ahora, con el leggings afelpados, que hay con bolsillos y sin bolsillos, desde la talla S hasta 3XL. Va SM, ML, la que yo llevo es LXL, y son bastante elásticos. XL, 2XL, 2XL, 3XL, ¿vale? Para que entendáis las tallas. Los de sin bolsillo tallan exactamente igual, y ya veis que quedan muy chulos. Esto es un básico, desde llevar con zapas, a taconcitos, por la noche, durante el día. Vamos, de estos los hago polvo, los uso a mí. Y estas son las blusas que os comento. Últimos colores, y se puede combinar con el cinturón, que os he dicho antes que tengo la foto con este. Y las últimas blusas. Ay, mira, llevo las uñas igual, qué mono. No me había dado cuenta. Vale, pues nada, yo dejo puesto en la web. Un beso.